Y artista de K-pop CG revela cuánto se dedica realmente a la edición para crear videos musicales de K-pop. Se requiere mucho trabajo para crear videos musicales e incluso la planificación del guión gráfico, filmar las tomas y luego editarlas juntas. En un video reciente de Do-Yuram, un artista coreano de CG que ha trabajado con BTS, Twice y Seventeen, se sentó para una entrevista. Durante el video explicó las ediciones que habían hecho durante las presentaciones de BTS, The Border. Asimismo añadió lo mucho que ha disfrutado de la edición de videos como Aespa, Negro Mamba y TVN. Vicenzo, debido a su sobre el top de edición para encajar con el concepto. También reveló que otros roles tienden a dar toques finales a un video musical. Además de cuidar muchos detalles de fondo, se le preguntó si editan las caras de los idols y actores en los videos. El editor explicó que a veces lo hacen, pero la forma en la que se filma el video afecta la calidad de edición que pueden hacer. También editamos sus caras, pero si el cuerpo entero de un idol está en el video, no le ponemos gráficos. Pero para las escenas en las que la cara de un idol está muy ampliada, eliminamos todas las imperfecciones de su cara. Con tan altas expectativas de los fanáticos de que los idols del K-pop se vean perfectos todo el tiempo, no fue sorprendente ver cuánto trabajo de edición a veces se dedica a los videos musicales. Entonces, eliminamos arrugas, imperfecciones y el vello facial también de los idols masculinos. Además, esto fue algo conocido en Instagram recientemente, pero a veces también eliminamos el vello de las axilas. A veces necesitamos cuidar un vello corporal tan pequeño. Aunque explicó que ha editado imperfecciones para muchos videos musicales, se le preguntó si había un idol específico que vio en un video original sin editar y pensó, vaya, este idol se ve impresionante. Junto a BTS, el editor A reveló que también había trabajado con TXT en varios videos musicales. Aunque explicó que todos los miembros son atractivos, señaló a Subin. En TXT hay algunos miembros muy atractivos. Hay pocas personas que claramente se ven atractivos o bonitos en pantalla. De los miembros de TXT, Subin era una de esas personas. Demuestra que se necesita mucho trabajo para garantizar que un video musical esté listo para ser lanzado. A pesar de todas las ediciones, el editor reiteró la idea de que la mayoría de estos idols son impresionantes, sin todas las ediciones, pero puedes ver el video completo sin problemas.